Y en el superávit que aprobó la Asamblea Departamental, solo existen 4.000 millones de pesos para el sector salud y ya tiene destinación directa. Es falso que existan recursos para la población pobre no afiliada. El Gobierno Nacional asignó para el Departamento de Arauca 4.000 millones de pesos para prestarle la atención en salud a la población migrante en esta zona de frontera. El hospital lo que está reclamando es el giro de los recursos en lo que tiene que ver con la prestación de servicio a población migrante. Tenemos conocimiento claro y preciso que el Ministerio de Salud ya mediante resolución reconoció para el Departamento de Arauca un giro que está por la suma de 4.000 millones de pesos para la atención de esta población migrante en todo el departamento. De los cuales de esos 4.000 millones de pesos se presupuesta que el Hospital San Vicente iría a recibir 1.600 millones de pesos. Eso es lo que tenemos claro y conocimiento de ese tema en lo que tiene que ver con población migrante. Para el líder político, los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca reclaman también los recursos de la población pobre no afiliada. En la protesta lo que el hospital está pidiendo es más recursos para la atención a la población pobre no vinculada. Y es allí donde el Gobierno Departamental tendrá que entrar a revisar y evaluar cuál va a ser la situación del ente territorial que maneja la salud, como es la unidad administrativa, quien es la encargada, el ente rector de este tema de salud, frente a esa problemática que sigue presentando el Hospital San Vicente en lo que tiene que ver con la parte financiera y fiscal de esta institución. En el superávit que aprobó la Asamblea Departamental solo dejaron 4.000 millones de pesos para el sector salud, que ya tiene nombre propio. Así lo dio a conocer el diputado Leison Botía. En el superávit se fue claro y la plata que se asignó mediante esta ordenanza fueron 4.000 millones de pesos con lo que tiene que ver con la construcción, la terminación de la unidad de cuidado intensivo del Hospital del Sarare, 3.100 millones de pesos para la dotación de equipos biomédicos y tecnológicos para toda la red hospitalaria de primer nivel y se dejaron unos recursos para el Hospital San Vicente, alrededor de 700 millones de pesos para hacer ese estudio de carga laboral y esa reforma administrativa que necesita el Hospital San Vicente, porque no de hacerse no se tendría cómo tomar una decisión frente al futuro de esta entidad y yo creo que es necesario precisar cuál va a ser el futuro del Hospital San Vicente. Yo creo que eso es un tema importantísimo que hay que evaluar y revisar. La Asamblea Departamental no aprobó recursos para el pago de la población pobre no afiliada. Desconozco precisamente lo que haya dicho el gerente, pero en lo que tiene que ver con lo que ha aprobado la Asamblea, somos precisos en eso de los recursos que el superávit se asignaron al tema de fondo de salud departamental y son en esas líneas gruesas. Ya el gerente tendrá que entrar a decidir porque es allí, como ente rector de la salud, la unidad administrativa empezar a evaluar y a tomar, yo creo que ya es hora que se tomen decisiones frente a la red hospitalaria del Departamento de Arauca. El Hospital San Vicente de Arauca tiene que hacer un reemplantamiento en la prestación del servicio para poderlo salvar. Yo he planteado desde la Asamblea y en la comisión en la cual fui nombrado como para el salvamento del hospital, en una comisión que se nombró a comienzo de periodo de este gobierno, le he planteado al señor gobernador que hay que hacer un reemplantamiento en la prestación de servicios de salud en el municipio de Arauca, en el municipio capital. Tenemos dos entidades que no están prestando el servicio, como debe ser como una, como es la Jaime Alvarado y el Hospital San Vicente. Mi planteamiento siempre ha sido claro, siguiendo el ejemplo que tenemos en el municipio de Saravena, el Hospital del Sarare, es la que maneja todo el tema de salud local en este municipio, que se liquiden estas dos entidades, se reestructure y se arme un solo hospital que garantice la prestación de servicios de salud en el municipio capital, donde se presta en todos los niveles la salud. Yo creo que es la única forma de entrar a disminuir gastos de funcionamiento en la prestación de servicios de salud, los costos de operación de la prestación del servicio de salud, y unificando estas dos entidades en una sola, como la tenemos en el Hospital del Sarare, se podría avanzar y mejorar en la prestación de servicios. Mi propuesta ha sido siempre clara, unificar estas dos entidades de salud en una sola, y es allí donde se podría pensar en una liquidación de estos hospitales y crear uno nuevo que garantice un mejor servicio para la población araucana. El gerente de la Unidad Administrativa de Salud de Arauca, Leonardo Forero, al parecer le estaría mintiendo a los trabajadores del hospital y a la ciudadanía con recursos del superávit donde no hay para el Hospital San Vicente.